Abraham Diz, la dirigente del Millón, qué manera de ganar este partido, cortando una racha negativa de dos juegos. Háblanos de tus impresiones del partido. Bueno, primero que nada, bendiciones. Un partido difícil, refuerzos que llegaron hoy mismo. Uno que pudo practicar, pero estuvo en problemas de falta. Y eso no hizo que tuvieran ritmo al final, y por eso no lo volvió a meter. Los nativos jugaron muy bien. Jeffrey Hernández, un jugador nuevo que vino a darnos una ayuda tremenda. Samuel Lara al final pudo hacer el trabajo, y gracias a Dios conseguimos la victoria. ¿Cómo movieron el balón en ese último cuarto ya para poder sacar la ventaja en el partido? Bueno, mira, el baloncesto es cuestión de espacio. El equipo a veces juega muy cerrado, y hablamos eso, de abrir la cancha, de poder crear mejores situaciones. Y los mundiales captaron eso al final. En algunos momentos se olvidaron, pero luego lo tomaron, y gracias a Dios el refuerzo. Melvin Smith pudo meter esos tiros libres finales, y Brian Polanco también para hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las estrategias ya para los próximos partidos? ¿Qué movimiento hay en el equipo? ¿Jugadores que se integran al club del millón? Sí, bueno, los refuerzos acaban de llegar. Ahora hay que jugar un contra Mauricio. El domingo, un juego difícil, todos saben el equipo de Mauricio. Y venir a darlo todo ahora en las prácticas.